Hola, ¿qué tal? Este es tu hermano y tu amigo Tony Roberts y te quiero presentar mi nuevo libro, Caminando por Fe. Caminando por Fe fue escrito por un mensaje divino. Por muchos años Dios mismo me preparó, me revistió de su gracia, de su Espíritu Santo y me permitió vivir situaciones donde sólo la fe en Cristo me sostuvieron. Y traigo conmigo vivencias, testimonios y verdades espirituales que te ayudarán a caminar tu camino y llegar a tu destino. Caminando por Fe se trata de ser feliz, de alcanzar tus metas, de vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Caminando por Fe, Dios te bendiga.